Lo que verdaderamente hace importante a tu rosa es el tiempo que vos no quiero decir perdiste sino es el tiempo que vos invertiste A ver, ahondemos un poco más que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas yo no camino para atrás como cangrejo ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Donde si siento que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y es eso lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Soy de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante Eh, eh Ay, te encargo por favor Ay, te encargo por favor ¡Gracias! Ay, te encargo por favor ¡Gracias!